Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, les dejo un corte de Sacá del Medio, programa de Hernán Castillo, donde hablan sobre las incorporaciones de Boca, la extraña manera que tiene Boca de contratar, y sobre el futuro mundial de clubes, con Rojo y Medel en defensa, y Boca jugando con 9 por las expulsiones. Un fuerte abrazo, dejen me gusta, comenten, así podemos llegar a más personas. Gracias a todos los que ayudan al canal. Hola. Fernando, ¿bien? Bien, 7 refuerzos metiste. Oh, bueno, después decime vos, ¿ya está? ¿Terminó el mercado o no? ¿Cómo? ¿Terminó el mercado? Entiendo, a ver, yo sería cuidadoso ser terminante cuando queda una semana, cuando te puede surgir una posibilidad. Nada, si surge una posibilidad es otra cosa, viene uno y le dice, che, mirá, está libre tal. Bueno, hoy surgieron algunos rumores, algunos ofrecimientos, pero que a mí me los descartan. A ver, ofrecimientos puede haber, te puede aparecer uno que te termine gustando, pero la realidad es que esto fue más una necesidad que una búsqueda, después de lo que fue el partido frente al Cruzeiro, la eliminación, lo que significó la expulsión del víncula, el no tener el recambio, aunque Fidel lo puede hacer, pero Fidel quedó demostrado que encima no está en un buen nivel y lo sintió el partido, así que yo creo que viene por ahí esta búsqueda, que no es de ahora, viene desde hace un tiempo, pero que la cierran muy sobre la hora, y que creo que tiene Giorgio de Barriá, con la gran chance de que pueda jugarse la semana que viene, y afa mañana, se crea que mañana afa oficial el partido, entre Boca y Talleres. Yo creo Martín, a ver, no sé si coincidís con esto, que los últimos partidos de Boca, en los que por ejemplo, vamos a ver el caso puntual, en el Mineirao, que lo echan a víncula, te deja al descubierto que Boca no tenía un suplente. Vos podés improvisar con Fidel, que jugó, no sé, habrá jugado 30, 40 partidos en su carrera, jugando de 4, pero no es 4, encima tuvo un muy mal partido. Sarachi te puede jugar un ratito, como Milton Cajos, te puede jugar un ratito de 4, pero no es 4, Boca regaló prestigio, y perdió tiempo, sin un reemplazante natural para víncula. Pensá que jugó Dilolo de 4. En algún momento Dilolo, que tampoco es 4. Llegó a debutar el chico Gorocito, Gorocito también, el que se apunta a futuro para que sea el lateral de Boca, pero bueno, esto es tiempo y uno nunca sabe, pero bueno, Marinada en un ratito... De Gorocito ayer me dijeron, en una reunión muy futbolera que tuve, que yo les contaba ayer, me dijeron que no entendían cómo, en vez de buscar a Garinaga, no ponían a Gorocito directamente, que es un crack. Proposición era, sub-20, sub-15, sub-17, sub-20, pero digo... La discusión eterna de algo que yo siempre marco, que es el espíritu de Boca, es salir a comprar. Yo alguna vez utilicé una frase por la tele con vos y conmigo, que es en forma figurada. Las hiernas, y no era la gestión anterior, para que nadie se enoje, para que... Porque yo digo que los chicos aparecen ante una necesidad, no por el convencimiento. Porque si no, esto que te dijeron a vos ayer, que ya en la Gorocito hubiese sido lo más lógico. Porque si ya estamos en presencia de un chico que en las elecciones juveniles, que hablan todo de él, del potencial que tiene, bueno, hay algo que entonces no me cierra cuando se habla tanto en general, en Boca, de hace años, me voy atrás a la época de Macri. Me nombraron otro, Domenech, un 5. Sí, un volante central. Sí, 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 a ver... Los dos que me nombraron de Boca para jugar ya. Boca tiene que tener una decisión, ¿no? Y bueno, pero esto no es nuevo, por eso digo que veremos cómo se... Si en algún momento, de verdad, Boca convencido, no sale rápido, no hace locuras en el mercado. De todas maneras, no sé si en este mercado hizo locura, después se discutirá si los refuerzos están bien o no. Yo creo que le terminó faltando, o le sigue faltando, es el jugador de mitad para arriba que te rompe el monte. Que podía ser Blasco, tranquilamente. No sé si era aquí, no tiene otra característica, pero aquí no tiene... Tiene una característica que hoy Boca no tiene, está bien la búsqueda. Bueno, Variná, creo que lo que se estaba esperando hace un rato era el intercambio de contratos. Boca ya lo anunció, que mañana ya se hace revisión médica. Él creo que se estaba tomando un vuelo, vendría vía terrestre a Buenos Aires, para que mañana, a primera hora, la clínica que habitualmente hace Boca las revisiones médicas, termine de cerrar todo y empiece a entrenarse con el grupo. En el caso va a tener con una pluralidad, ¿eh? Del 15% de una futura venta. A mí me parece mentira escuchar que, durante el mercado de pases más largo de la historia de la humanidad, del planeta Tierra y alrededores, Boca se haya quedado corto en algún puesto donde le falta. No, pero para ello... Ya lo hablamos, ya lo hablamos, está claro. Cuando Martínez pedía un 4 y habló con Tripiqui, ¿verdad? Sí, en el periodo de Janeiro. Y tenía razones. Pero llegó un 4. Le dieron mola un día. Llegó un 4. Es una visión nuestra, Santi, quizás no es una visión que tenga el Consejo, aunque, a ver, esto que apareció en estas horas algunos jugadores que salieron a buscar, lo de Aquino fue real, y cuando hablaron con Aquino, insisto, yo no puedo asegurar que haya sido Riquelme, hoy me confirmaron que sí, pero bueno, si no Riquelme hay en el Consejo, últimamente es Cassini, lo que Boca iba a hacer era una oferta rápidamente, a reflejo, como dije ayer, cuando Boca vio la reacción de Vélez, le dijo, no, espero Aquino hasta diciembre, que se quede con el paso en su poder, pero ahí estará Aquino que quiera hacer. Bueno, pero ahí está. Evidentemente, esa lectura que tenemos nosotros de que a Boca le falta un creativo de tres cuartos de cancha hacia adelante, la tiene el Consejo porque apuntó a Velasco y apuntó a Aquino. Después, por una cosa u otra no se dio, Boca tiene recursos con lo que ha vendido como para tranquilamente a lo que pida Dalas o a lo que pida Vélez comprarlo a Aquino. Después que no te lo quiera vender Vélez por una cuestión de que está perdiendo el campeonato, es otra cosa. Yo creo, Santi, que lo primero que hizo, y para mí está bien, es salir al mercado, buscar el recambio que hablamos no tenía. Ahora tiene el recambio, después discutimos si está bien o no. Ahora el banco de suplentes ya es distinto, tiene otros nombres que tienen que responder. Hoy Belmonte es suplente, yo creo que a la larga termina siendo titular. Sí, yo también creo que... Es suplente hoy. Sí, claro. A mí no es que Boca sale ahora, yo lo que le objetaría a Boca es el modo de negociar. Vos fijate, Boca fue a buscar al chico que juega en Colo Colo, a Palacio, fue a buscar a Galarza, tuvo un montón de tiempo negociando con... Bueno, hay alguna dificultad para cerrarlo, o sea, a lo mejor el diagnóstico es correcto, pero vos te dormiste y... Esas son formas, y mira, voy a contar un ejemplo que me viene al caso. Boca y Platense acordaron todo hace una semana lo de Taborda, pero falta que Boca responda algo, y Boca no le responde a Platense, y Taborda está entrenándose en el predio, y vos me decís, ¿qué pasa? Y no sé, Boca tiene esta modalidad que tardan en responderte, durante dos días desaparece la negociación, hoy apareció estudiante, si alguien le dijo al estudiante, no, el chico tiene todo arreglado con Platense, pero estamos esperando que Boca conteste. Esto que vos hablás de cuando sale a buscar, también pasa cuando le vienen a buscar. Claro, bueno, es una manera de moverse en el mercado de pases, o a lo mejor dijeron, bueno, Martegani, vamos a ver cómo andamos con Martegani, te quedó la sensación de que no alcanzó, tenés que ir a acelerar por otro, y se te acaba el mercado, pero yo creo que no es un insisto. Martegani fue más una situación del momento. Del momento, bueno, pero en cualquier caso no es un problema, más que de diagnóstico, es un problema de modo de negociar, porque finalmente, claro, mano vacía, no hay nada. A ver, yo lo que te digo es esto, se quedó con este plantel. Voy a anotar. ¿Romero Obrey? Sí. Y García hasta fin de año. Está bien, pero vamos con... Lateral de derecho, ¿cómo es? Advíncula, Varinaga. Varinaga, Blondel a fin de año. ¿Centrales? Y Lema, Figal, Anselmino, Dilolo, Rojo, Medel. Ahí tiene un montón. Sí. Sí, y bueno, ahí tiene colgado a Valentini. ¿Lateral izquierdo? Blanco, Sarac y Favra. Un montón, también, ¿eh? También, un montón. Sí, sí, tiene. En defensa, era lo que le faltaba, el lateral derecho. Sí. Tal como había dicho Martínez, que no le dieron bola hasta que le dieron bola, pero le dieron bola. Se sacó encima a Weygan en su momento, se le lesionó a Blondel y nunca le reemplazaron a nadie. Bien, volante. Y después tenés Medina, Paul, Zenón. Pará, 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 Medina, Paul, Zenón. Paul, Zenón. Saralegui. Saralegui. Belmonte. Belmonte. Tarramírez, que todavía... Mauricio Benítez. Sí, ahí ya... Pero acá me está faltando algo, ¿eh? Acá sí me falta. Claro. Delgado, el chico delgado. ¿Te falta el 10? No, no, me estoy olvidando de alguno. Medina, Paul, Zenón. Me falta uno más ahí. Medina, Paul, Zenón. Bueno, Saralegui. ¿Cómo se fue? ¿Aguirre? Bueno, Aguirre, si querés. Ramírez, Hanson es más punta. Martegani. Sí. Martegani. Ahí está, ese era el otro. Bueno, a mí, yo te digo, el arco está muy bien. Después de Romero... Debería haber ahí, pero claro. La defensa está bien. Entiendo que los centrales... Yo creo que lo que tendría que hacer es Boca y poner Anselmino. Y cualquier otro. El problema es que no mete Anselmino y cualquier otro. Y los mezcla. Lema, Rojo, Medel, Figal. Si mete Anselmino o cualquier otro, va a jugar mejor Anselmino y va a jugar mejor el otro. No tengo ninguna duda. Miramón, el otro. Miramón. Ah, tenés a Miramón. Te falta un volante más. Igual te sigue faltando algo, Hernán. A mí me falta alguien el volante. Y arriba tenés Cavani, Merentiel. Milton. Jiménez, Changuito Ceballos, Hanson. Aguirre. Bueno, Aguirre si lo nombramos. Creo que nadie más. Jiménez. Le falta un Diego. Para mí le falta un volante de creación, claramente. Y le falta un delantero. Un delantero más. Que te dé más certezas. Porque Cavani y Merentiel está claro que sirve. Por afuera. Pero a Cavani siempre le pasa algo. Y cuando es Merentiel, con cualquiera de todos los que nombramos, te suena medio. Pero con Milton están bien los dos. Un barro es que el otro le falta a ese equipo. Está afilado, Milton. ¿No te gusta, Milton? Tres partidos. Bueno, pero me te doy tres partidos. A ver, hay que ser sinceros. Milton vino para ser suplente y hasta ahora, cuando le tocó, respondió un poco. Respondió muy bien. Respondió para mí, por arriba de las expectativas de lo que hace Milton. Yo pienso lo mismo. ¿Por eso el plantel va a jugar el Mundial de Clubes? Por eso digo, es un plantel que le falta, de mínima, dos volantes. Yo creo que la búsqueda para fin de año es eso. Yo creo que van a insistir por Velasco. Van a insistir por Velasco. Vamos a ver si aquí a fin de año es una opción o ya no. Cuentan que le ofrecieron a Rigoni en estas horas. Y no habrían dado el consentimiento. No les habría cerrado del todo. Yo creo que, como dice Leo, para competir en el Mundial de Clubes... No, le faltó un montón. Le faltó un montón. Ahora, después, puede dar pelea, sí, seguro. Y el tema es que en diciembre se va Anselmino para el Mundial de Clubes. Y en diciembre yo creo que se lo va a... Si vos vas a jugar al Mundial de Clubes para marcar a... Te toca... Y todavía podés perder a Medina. Claro. Claro. Te toca el Chelsea. Y los centrales para marcar son Rojo y Medel. O Rojo y Ema. Tenés dos expulsados en siete minutos. Me explico. Con Anselmino... Por eso digo que debería Boca hacer lo imposible por Anselmino. Anselmino titular con otro más. Porque van a mejorar todos. Y a fin de año tienen que resolver qué van a hacer con Cavani. O qué quiere hacer Cavani. Ahí es una decisión más de Cavani. Bien. Bueno. ¿De cara al fin de...? Seguro vuelve Rojo. El tema es que de ayer y hoy... El ensayo... Ayer fue con Línea de 3. Con Rojo jugando el Ibero. Pero con el equipo... Con jugadores que no habían jugado el lunes en La Plata. Pero fue el Ibero. Hoy fue mezclados. Volvió a hacer en los dos equipos Línea de 3. A mí me resultaría estar chocante que en la rancha de Boca juegue con Línea de 3 con Central. Pero bueno. Si tiene una postura de pararse. De ir al frente es otra cosa. Igual con el otro esquema también. Cuando yo ir al frente de tomar la iniciativa y atacarlo a Central. Que es lo que Boca habitualmente hace de alguna manera. Bien. Lo que pasa es que en una línea de 3 tenés que dejar un Central afuera. Y yo no sé. Hay quien paga. Si Lema, si Anselmino, si Medel... No, el único que tiene que pagar es Anselmino. El único. Yo creo lo mismo que vos. Yo creo que es Anselmino y le puede ver quién juega alrededor. Sin duda. Sin duda. Estamos hablando de un jugador que se hizo más famoso por la venta que otra cosa. Que nunca pasó por... Como dijo Martínez, nunca pasó por una juvenil. Está jugando... De verdad yo digo, vos ves el partido. Vos ves los partidos. Ves cómo entra el rojo. Cómo está Lema. Exacto. Cómo está Medel y decís. Cómo está Figal y decís. Que juega Anselmino. Por favor Anselmino. Con cualquiera de los 4 Anselmino. El tema es que Anselmino ya se fue. Quiero que se entienda esto. Bueno, de acá a fin de año está. Después vemos a ver qué va a fin de año. Yo qué sé. Yo creo que va a jugar. Tiene que jugar él. Digo Martínez, ¿sabes lo que pasa? Le va a pasar a Martínez y no. Cuando lo terminan rajando. Va a decir, lo tenía que haber puesto Anselmino. Pero para que no le ponga mala cara a Rojo. O mala cara a Lema. O mala cara a Edel. Los terminaban poniendo a ellos. Y a mí me terminaron echando. Sí, puede ser. Sí, sí. Bueno, mañana seguramente ya a la tarde. Por lo menos tendremos más indicios de quienes juegan el sábado por la noche. Gracias Martín. Abrazo. Adiós. Y de Lanuje. La última. Bueno gente, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y acá los agradecimientos a la gente que siempre da una mano al canal. Nos vemos en el próximo. Gran abrazo. A single word. I'm so tired of being alone. ¡Suscríbete al canal!